No, pero pues para tomar en cuenta No, pero pues para tomar en cuenta No, pues bueno, parte No, 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 no No, no, pero aunque fuera de si fuera, no, no, no Igual el año pasado estábamos medio escépticos, ¿no? y arrancamos un día Sí, pero yo creo que ahora está más equilibrado Ojalá que se enganche Borja, ya después del periodo de adaptación a Veracruz Desde que el equipo se ha visto en general bastante en esos partidos No, 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 no Sí, pero todos están en ese momento Es una gran pregunta ¿Y la dupla ya en la banca es distinta? ¿La de? La dupla en la banca es distinta Pues es increíble Chupa, ¿no? Sí, claro Es de uno solo a, otra dos Después de lo que viene A ver, a ver vos Tau